Quiero algo contigo Y una noche junto a ti Hagamos mil locuras Que yo te quiero a ti Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Vamos, vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo dame, yo te lo doy I want you down baby Abre que voy Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos en lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Estamos bailando, tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga Gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengas por tonja Mueve la cadera Mueve la Sentarte el pelo Yo te doy lo que tú pidas Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene enloque y me da calor Estamos bailando, tú y yo santo, esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando La historia está comenzando La historia está comenzando La historia está comenzando Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor, lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me van la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Se me van las noches si 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 no vuelves Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vienes, se me van la vida si no vienes Se me van los días si no vienes Se me van las noches si no vienes Si tú no vienes Si no vienes Se me van las noches si no vienes Se me van los días si no vienes Se me van las noches si no vienes Si tú no vienes Pa' pirate, mami, tienen que matarme Para que te έχει ¡Tienes que matarme! Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me daba. Pa' pírate de mí, tienen que matarme, pa' arrancarte de mí, tienen que matarme. Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me daba. ¡Hey, te beso! Jotí, lo mejor que suena ahora. ¡Ududí! Yo te lo dije. ¡Oh! 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 ¡Raldi Masco! ¡Oye! ¡Alex Sardes, Esmonacha, dejándote la marca, Mascos! ¡Oh! 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 ¡ Que por más que quieras ya no te enamoras Que mucho tiempo te va a comenzar de nuevo Pero fuiste tú, quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no es tuyo, que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no es tuyo, que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Que por más rata Pa' que la cintura se te pate Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé con fuego De esto más que intenta ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que está fuerte el celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora es que el amor te duele, te duele, te duele Ahora es que no estoy, es que el amor te duele, te duele, te duele Ahora es que el amor te duele, te interesó Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería ¡Ja, ja! ¡Ey, te besó! Mejor que suene ahora ¡No, no, no! Vamos a encantar ¿Va a mirar a la red? ¡Va a mirar a la red! ¡Va a mirar a la red! ¡A! ¡Va a mirar a la red! ¡Va a mirar a la red! ¡Javo! Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, 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 Brasil ya está en camino. Bolivia viene llegando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando a la fiesta de los latinos. Bolivia viene llegando a la fiesta de los latinos. Ay, el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico, y la tambora maranquera, la maranquera ya repitó, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe son los mayores parteros y las parceras. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Dice que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dejó suelo De tu marquita ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que está fuerte el celo Y ella quiere que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú, quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú, quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso ¡Uno, dos, tres! Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te duele, es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy, es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele ¡Ey, te beso! Pa' que te interese Yo lo sabía Te quedaste sin batería ¡Ey, te beso! ¡Ey, te beso! Y ahora qué vamos a hacer? Qué vamos a hacer? Qué vamos a hacer? Lo que tú usas vamos a hacer. ¿Vas a mirar al lado alrededor? No, no, no. No sé qué vamos a hacer. La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores merengueres, dominicanas ya lo evitó Con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos ellos Y se tomó la madera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores merengueres, dominicanas ya le explico Con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos ellos Marquetón y... Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores merengueres, dominicanas ya le explico Con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos ellos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores merengueres, dominicanas ya le explico Con México, Colombia y Venezuela, y el cariño somos ellos Y los parceros y las parceras Vamos Guatemala, es la que hay papá Primero hacemos Modín, ahora sí Nadie no va a ganar de aquí Ponle ahí No, no, no Chipú Gustoso Y mirar un amor de su Modín, yo te lo dije Es que suena, hombre Un salón, es lo mejor que suena Modín, yo te lo dije Un salón, es lo Regardie Bueno, socogene Un salón, es que estoy enrique No, no, no Debido Muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.